Tenemos un nuevo bloque en el encuentro informativo. Exactamente, y en este caso ya estamos aquí en el estudio con nuestro compañero Néstor Buzo, que bueno, vamos a charlar un poquito y analizar un poco lo que fue la jornada de ayer, obviamente, en el marco de la asunción presidencial. Así que bueno, vamos a saludarlo. Buenas tardes, buenos días, ya estoy perdida. Buenas noches. ¿Qué tal, Néstor? Hola, Néstor. Acá estamos. No sé si buenas. Iniciando una semana en un momento complejo, me parece, para el país. Difícil. Legítimamente, Javier Milei es el presidente de la Nación y ayer asumió. Llegó a la presidencia por el voto del pueblo en el sistema democrático y eso hace que sea legítima su presidencia. Sin embargo, ayer vimos, claro, ya esperando de alguna manera lo que iba a pasar a partir de lo que fue la campaña, un Javier Milei que no respetó las instituciones, que no respetó el Congreso de la Nación, que nos dejó en la gran incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar a partir de hoy? ¿Cuál es el futuro? Porque anuncia lo peor. Anuncia, bueno, primero se refiere fundamentalmente a lo económico y en ese sentido anuncia estancamiento económico e inflación. Además fue repetitivo, lo repitió en ese discurso de... Ese discurso... Corto, podríamos decir, para lo que estamos acostumbrados generalmente en los discursos de Asunción, muchas veces lo repitió. Sí, yo recuerdo históricos discursos de Asunción. Digo, el de Alfonsín, cuando asumió a Alfonsín en el 83, fue realmente un programa de gobierno, o cuando asumió Néstor Kirchner o Cristina Kirchner. Digo, ahí fueron anuncios y proyectos y programas. Ahora hizo supuestamente un diagnóstico. Un diagnóstico en una tarima, en las escalinatas del Congreso, dicen al estilo norteamericano, porque ahora parece que todo se copia de ese modelo norteamericano, rodeado de unos pocos mandatarios de otros países. Y de algunos personajes como ex-Bolsonaro, ex-presidente de Brasil, el rey de España, bueno, realmente poco acompañamiento internacional, muy poco acompañamiento internacional. Zelensky, metiéndonos en uno de los terribles enfrentamientos bélicos a nivel mundial, embanderándonos con Zelensky y con Ucrania. Ante una plaza que esperaban esté colmada con un millón de personas, ellos mismos dicen hubo unos 25.000, 20.000, bastante gente, pero muy lejos de lo que esperaban. Bueno, en ese escenario, Milley leyó un discurso presentándonos una situación dramática, pero con muchas falsedades, falsedades evidentes. Es cierto que hay muchos problemas en nuestro país, que la inflación es alta, que el nivel de pobreza es alto e inaceptable, que los ingresos, los salarios, las jubilaciones son muy bajas, pero nos anuncia que eso va a ser peor. Eso es lo que más me llamó la atención, porque más dijo en un momento, dijo hay 6 millones de niños y niñas que se van a la cama sin comer y esto va a ser peor. Claro, claro. Es evidentemente sorprendente, ¿no? Y dice la única alternativa es el ajuste, porque no hay plata. Ahora, da datos que son falsos. Dice que la inflación de seguir esto, la inflación es de 15.000%. Hoy leí varios análisis de economistas de distintas orientaciones, políticas y escuelas económicas. Es un número absurdo. Habló de la educación, dijo que solo el 16% de los chicos y chicas terminan la escuela en tiempo y forma. Falso, falso. En todo caso, la escuela secundaria la terminan en 12 años, 12 años de estudios, el 61%, no el 16. Y si le damos uno o dos años por alguna repitencia o lo que sea, el 85% de nuestro pueblo termina en la escuela secundaria. Habló de los muertos por la pandemia, hay un sistema de salud destrozado, con datos falsos. La cantidad de muertos en Argentina en relación a la población está en la media internacional, muy por encima, digo, en situación mucho mejor que otros países de América Latina. Bueno, insólito. Habló de la inseguridad, dijo, las calles están bañadas de sangre, con asesinatos, con robos, con muertes. Los datos, los datos que da Naciones Unidas. En Argentina mueren víctimas de la delincuencia, 4 personas cada 100.000 habitantes, 4,1 creo que es el dato exacto. En Brasil son 20 cada 100.000 habitantes, por decir un país vecino. En Uruguay son más de 10 por cada 100.000 habitantes. Es decir, tenemos un problema de delincuencia, evidentemente de delitos, mucha gente que es víctima de delitos, pero muy lejos de lo que pasa en otros países de la región. No estamos ante un país destrozado, con desastre, como nos plantean. Digo, ese diagnóstico es falso. Ahora, lo llamativo es que nos plantee algo peor. Que la solución sea empeorar todo para que en unos años sea mejor. La URM, no hay alternativa al ajuste, porque en unos años, ni siquiera dice cuánto, había dicho 35 años, podemos ser como Europa, como Alemania. Bueno, ahora ni siquiera lo dice. No se anunció una sola medida de gobierno y hoy no se anunció nada. Se dijo que se iba a mandar un proyecto al Congreso. No está el proyecto. No hay medidas económicas. El vocero oficial hoy anunció que mañana el Ministro de Economía anunciaría las primeras medidas. Mañana a las 5 de la tarde. Quiere decir que mañana sigue un día en los que no se sabe cuánto vale nuestra moneda, cuáles son los precios, cuáles son las reglas de juego de la economía. No hay que esperar hasta mañana en la tarde para que el miércoles se comiencen a implementar alguna medida. Bueno, destrucción del Estado es lo que parece haber. El individualismo. Dice que el ajuste lo va a pagar la casta y la política y no el sector privado. ¿Qué es el sector privado para el Presidente de la Nación? ¿Son las grandes empresas? ¿Somos cada uno de nosotros? ¿Somos las y los jubilados, los trabajadores? ¿Quiénes son el sector privado? ¿Son las grandes empresas? Claro, las grandes empresas en esto de ausencia del Estado van a ganar lo que se les antoje porque van a poner los precios que quieran. Y el mercado, como dicen, va a hacer negocio porque parece que lo único que vale es el negocio. Digo, pero eso se votó. Lo llamativo es que pasadas más de 24 horas, pasado un día, iniciada ya la semana, hoy lunes a la noche, no tenemos anuncios de ninguna medida concreta más allá de las designaciones de ministros. Es difícil entenderlo. Sobre todo ante un gobierno que políticamente es muy débil porque ganó las elecciones en segunda vuelta. claramente, claramente, las ganó ilegítimamente, lo repito. Pero las elecciones para el Congreso de la Nación las perdió, tuvo el 29% y tiene solo 37 diputados y tiene solo 7 senadores y para cambiar leyes es necesario que se voten nuevas leyes en el Congreso de la Nación y ahí está muy lejos de tener mayorías. Muy lejos de tener mayorías. ¿Cómo logrará consensos, acuerdos para sancionar leyes que modifiquen las vigentes? Es un gran interrogante. Esperaba apoyo popular. Bueno, no parece muy importante el apoyo popular. Aparece un apoyo individual de un buen número de gente pero absolutamente insuficiente en relación a otras movilizaciones populares en nuestro país. Es decir, 20, 25 mil personas. Algunas pocas imágenes se tomaron desde arriba en la plaza pero las pocas imágenes que vimos la gente no llegaba al nivel del monumento que está frente al Congreso. Un partido de fútbol con poca más gente. Muchísimo más. Por eso. Muchísimo más. Por lo tanto, tampoco tiene esa fuerza. Entonces, la incertidumbre de saber qué va a pasar. Incertidumbre que comparten organizaciones sociales, la dirigencia política en general, los gobernadores y gobernadoras o gobernadores, creo que ahora son todos hombres. Ayer me lo decía el gobernador Beletinec. ¿Cómo puede funcionar una provincia, Río Negro o cualquier otra, si no hay coparticipación? ¿Va a haber coparticipación? Son todos interrogantes. Ojalá las cosas se encaminen. Sí, porque mientras tanto, Néstor, lo que viene ocurriendo es que uno va al supermercado y los precios siguen subiendo y parece ser que queda uno a disposición de lo que... Claro, porque fíjate, había una limitación al aumento de precios. La nafta, por ejemplo. Ahora el Estado no está más. ¿Quién nos va a cuidar? ¿Quién va a cuidar esos derechos? En un mercado cuasi monopólico en productos fundamentales para la vida cotidiana. la leche, el azúcar, la harina, En relación a la nafta me parece un ejemplo claro que se había fijado o se había acordado con la anterior gestión, un aumento del 5% mensual y ahora antes de que asuma bien el viernes subieron la nafta 15%, ¿no? Claro, pero si la nafta va al precio internacional va la super, es decir, la nafta común a más de un dólar, que es lo que cuesta en Brasil o lo que cuesta en Uruguay. ¿Cómo se paga eso? Con los salarios que hoy tenemos. Entonces, digo, se piensa el país, aparentemente, mi ley y su gente, piensa en el país desde alguna planilla de Excel, desde la situación macroeconómica, pero no desde las necesidades de nuestro pueblo. Ayer no se habló de las necesidades de nuestro pueblo. Y reitero, esto no significa decir está todo bien. No, hay muchas dificultades, muchas cosas que no están bien y que seguramente son necesarias cambiar. Pero, bueno, lo que hoy tenemos es incertidumbre. frente a un presidente de la nación que en vez de buscar acuerdos y consensos para modificar las cosas dentro del orden democrático, le da las espaldas al Congreso. Sí, mucho habló de decretos, ¿no? De modificaciones por decretos. Bueno, ¿cuál es el contexto legal o cuál es la...? Bueno, hay temas en los que no se puede hacer decretos. Por ejemplo, todo lo impositivo, lo tributario, no se puede hacer por decreto de necesidad y urgencia. Está prohibido por la Constitución. Entonces, es difícil pensar en este ajuste, como le llaman, en este achicamiento, si no hay cambio de leyes. Ahora, claro, a lo mejor alguien que votó a mi ley y nos está viendo o se está enojando porque... No, respetando el voto y la elección de mi ley como gobernador, como gobernador, como gobierno, como presidente de la Nación. ¿Cuál es el programa? ¿Cuál es el proyecto? Ajuste. Está bien. ¿En qué? ¿Dónde? Dice, decía un 15%. Imposible. Tiene que acabar con la mitad de las jubilaciones, tiene que acabar con toda la estructura del Estado. Ahora dijo o dijeron algunos de sus colaboradores 5%. Bueno, eso supone eliminar todos los subsidios, eliminar... Eliminar subsidios significa aumentar tarifas, ¿no? Aumentar luz, gas, agua, servicios. Pero supone reducir jubilaciones, supone reducir salarios, supone echar gente, supone reducir la coparticipación. Con todo eso difícilmente llega al 5%. Quienes estudian estos temas dicen, no, es imposible. Entonces, bueno, pero sobre todo parte de un diagnóstico que tiene elementos falsos, claramente, comprobadamente falsos, nos quiere presentar una situación de drama que no es tal. Hay respuestas. Esta tarde asumió a Axel Kicillof como gobernador de la provincia de Buenos Aires y dijo hay salidas que no son ni el ajuste ni la motosierra. y reafirmó la provincia de Buenos Aires tiene el 40% de la población argentina y tiene el 40% de la producción nacional. Y aquí estamos con un pensamiento político absolutamente diferente al ajuste que nos propone el gobierno nacional. ¿Cómo va a ser esa convivencia? Es también una gran duda, una incertidumbre. ¿Cuáles van a ser las medidas de gobierno? Hoy se anuncian cosas que, bueno, son para dar una imagen de que ahora vamos a trabajar. Para la tribuna. Se acaba la presencialidad, se acaba el trabajo virtual, todos tienen que trabajar presencialmente. Bueno, lo importante es que los empleados públicos trabajen. Ahora, después, la forma de hacerlo depende de la situación, el sector, pero con eso no se modifica nada. Digo, eso está bien, está discutible, pero es para la tribuna. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Dentro de todo esto, una noticia importante hoy, juicios de lesa humanidad. Y hoy se conoció la sentencia, después de un largo juicio, fue condenado a prisión perpetua Jorge Britos, un gendarme que asesinó, secuestró, torturó, pero, en este caso, por el asesinato en la puerta de su casa, frente a su mujer y sus tres hijas pequeñas en aquel momento. después de 47 años, fue condenado el asesino de Wenceslao Pedernera, colaborador del obispo mártir Enrique Angelelli. Memoria, verdad y justicia son banderas que se mantienen. Y esto, esta pequeña cosa, a lo mejor, una sentencia, el que se haga justicia, el que se siga haciendo justicia, aunque sea 47 años después, es un aliciente para seguir, para seguir andando y seguir pensando que es posible construir un país con justicia. Y déjenme terminar recordando el aniversario del fallecimiento de un amigo, compañero, que hizo mucho por Viedma, Jorge Kelly. Fue incluso vicepresidente de nuestra organización y colaborador en el obispado de Viedma. Así que, falleció un 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, Día Internacional de los Derechos Humanos. Bueno, ayer de eso no se dijo nada, ¿no? Pero fue el Día de los Derechos Humanos. Está bien así recordarlo, Néstor. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Bueno, hacemos un nuevo corte en el encuentro informativo y en un ratito seguimos con más. Gracias.